Bendito, amado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar. Si tu salud no te lo impide, de rodillas delante de Cristo. Bendito, amado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, amado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito, Jesús. Este día es tuyo. Este día es tuyo, Señor. Este día es para tu gloria. Esta asamblea es para tu gloria. Este salón es para tu gloria. Estas luces, estos cantos, nuestras manos, nuestros ojos, nuestro pecho jubiloso, nuestras palmas para ti, Jesucristo. Para ti, Jesucristo. Que se sepa que es para Cristo. Que se sepa. ¿Quién vive? Ya poco a poco el pueblo de Dios va entendiendo quién es el Señor. Pero esa voz tiene que brotar jubilosa, fuerte, gozosa, porque está saludando al que reina, al que tiene poder por encima de todo poder, al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Sí, Dios! El pueblo de Dios va abriendo su boca. El pueblo de Dios va entendiendo quién eres. El pueblo de Dios va entendiendo. No hay otro nombre por el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Tiempo perdido, el tiempo fuera de ti. Camino perdido, el camino fuera de ti. Días y noches perdidos, los días y las noches lejos de ti. Alegrías perdidas, las alegrías lejos de ti. Llanto perdido, el llanto que no fue por tu causa, por el dolor de haberte ofendido o por el dolor de ver que tan poquitos te aman y que poco te amamos. Señor, no queremos desperdiciar más llanto, ni más alegría. No queremos desperdiciar más nuestros días ni nuestras noches. Estamos aquí, Señor, porque hemos puesto toda nuestra esperanza en tu presencia, en tu amor, en tu gloria. Ve tomando aire, mi hermano. Ve tomando aire, porque te voy a pedir que aclames a Cristo. Y tu voz tiene que resonar. Y el eco de nuestro canto, de nuestra alabanza, de nuestra aclamación, tiene que permanecer en tus oídos. Y mucho tiempo después que te hayas ido de este lugar, todavía habrá de resonar en tu tímpano. Que Él es el que vive, que Él es el que reina, que Él es el Santo de Israel. Que Él es el grande, que Él es el único, el Mesías, el esperado de las naciones, el buen pastor, el abogado fiel. Él es el Redentor y una gota de su sangre preciosa es suficiente para redimir tu alma y toda alma sobre esta tierra. Prepárate, prepárate para aclamar a Jesús. Prepárate para abrir tu pecho, prepárate para sacar esa voz. Prepárate para decirle al universo quién es el que reina. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Gloria a ti Señor, gloria a ti Señor. Alabado seas, hagamos un poquito de alabanza espontánea, abre tu boca. Simplemente dile tu amor, dile cosas bellas, dile cosas bellas a Jesús, al Hijo de Dios, al Pan de Vida. Dile cosas bellas, dile lo más hermoso que tengas en tu alma. Dile cosas bellas, dile cosas hermosas al Hijo de Dios, dile cosas bellas, dile lo más bello que tengas en tu mente. Dile lo más bello. Suelta el perfume del centro de tu alma, por Él, por Él, por Él, por Él, por Él. Derrama el perfume de tu nardo, derrábalo, derrábalo. Derrama el perfume de tu alabanza. Derrama el perfume de tu alabanza. Gástate por Él, abre tu boca, abre tu boca. Dile lo más bello, dile lo más grande, dile lo más bello, dile lo más bello, dile lo más grande. Dale lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Gloria a ti Señor, gloria a ti Señor.